para el desarrollo sostenible, para las comunidades, las organizaciones indígenas, campesinas, las mujeres y jóvenes rurales del Ecuador. Garantizar el derecho a la alimentación y a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado está estrechamente vinculado con la transformación de los sistemas agrícolas y alimentarios que sean sostenibles e incluyentes, lo cual se logra transformando precisamente la forma de producir alimentos a fin de que los productores alcancen y se beneficien con el desarrollo rural. En Ecuador, la mayoría de la población está dedicada a la actividad agrícola y por ello se requieren marcos normativos, políticas y programas enfocados en incentivar el desarrollo sostenible de este sector mediante el acceso a los recursos y servicios productivos, el acceso a servicios financieros, la investigación, la transferencia y extensión agrícola, la movilización de inversiones y el manejo ambientalmente responsables de los sistemas productivos. Todo esto en el marco de la articulación y coordinación y complementariedad intersectorial y multinivel de los territorios, la innovación, la participación, la integridad y la alianza multisector. Adicionalmente a lo mencionado, estamos en una situación global en la que los riesgos de un incremento de los índices de pobreza y la inseguridad alimentaria son inminentes por causa de los efectos de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, Ecuador es un país con un alto potencial de crecimiento económico basado en proceso de desarrollo del sector agrícola y rural y por ello la importancia de este marco normativo que se discute el día de hoy. Es importante destacar como FAO que hemos acompañado al gobierno nacional, específicamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en lo que ha sido la actualización de la política pública para el sector y en el diseño de un plan nacional agropecuario con una visión a 10 años. Que son, entendemos desde la FAO, instrumentos fundamentales enfocados en impulsar procesos de transformación agrícola, el desarrollo rural sostenible y la erradicación de la pobreza y el hambre. Además, también estamos articulando con diferentes instancias de gobierno acciones estratégicas e instrumentos de apoyo para dar orientaciones nuevas a inversiones en líneas a las propuestas de política con una perspectiva de diferenciación y focalización territorial, optimizando los recursos que se invierten en la ley. Cabe resaltar que la asistencia técnica al trabajo legislativo es un elemento fundamental en el accionar de la FAO en Ecuador y en la región. Además, a través de los frentes parlamentarios contra el hambre, hemos contribuido al intercambio de experiencias en desarrollo legislativo, desarrollo en espacios de diálogo, participación y sensibilización, intercambio con insumos técnicos, estándares, asistencia técnica a la Comisión de Soberanía Alimentaria para revisar el proyecto de ley orgánica para el desarrollo sustentable del sector agropecuario en Ecuador y de esta forma aportar con insumos técnicos y con recomendaciones al debate de este cuerpo legislativo. Quisiera manifestar que el análisis jurídico-técnico realizado reconoce importantes aportes para el desarrollo sostenible del sector agropecuario. Es importante el avance que se demuestra en el compromiso político nacional a través, como mencionaba, de la política pública para el sector agropecuario, del Plan Nacional Agropecuario, para avanzar en una agenda de desarrollo sostenible para este sector tan importante para la economía del Ecuador. Tomando en cuenta también la transformación climática y ambiental a gran escala para conservar el ambiente y los recursos naturales, así como para alimentos y dietas saludables para todos y todas. En un escenario de recuperación de una crisis de salud más importante en los últimos tiempos, las intervenciones del Estado deben impulsar con recuperación económica y social. Por ello, hemos recomendado que el proyecto de ley debe contemplar claras directrices para mejorar la producción, dinamizar la economía, especialmente los pequeños productores, proteger la salud humana, preservar la naturaleza y garantizar la seguridad alimentaria de la población ecuatoriana. Todos estos elementos, como mencionaba, están contenidos en la política pública que el Ministerio de Agricultura y Ganadería desarrolló y en el Plan Nacional Agropecuario. Finalmente, por la naturaleza y contenidos de este proyecto de ley, consideramos que la definición de este proyecto se beneficiaría grandemente del desarrollo de espacios de diálogo con sociedad civil para promover precisamente el intercambio, la participación y los aportes, y con esto lograr que la estrategia de ley, que esta ley estratégica avance en una nueva implementación de forma consensuada. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y la posibilidad de participar y dar los aportes necesarios para construir un marco normativo fuerte, sólido, consensuado, que el sector rural lo amerita. Muchísimas gracias.